Te metiste en mi corazón Está enamorado de tu alma buena Él se volvió necio al ver que tu amor Era compartido y esa es mi condena Es de todos todos este amor No quiero que nada mal te suceda Quisiera poder cambiar la situación Construir un mundo solo para ti Hey, dime que debo hacer para no estar así Dame una solución para ya no sufrir Todo esto es deprimente Tú, estás encadenada a otra relación Pero lo peor de todo es que también te amo Y no te aparto de mi mente Daría todo por ti Desde todos todos este amor No quiero que nada mal te suceda Quisiera poder cambiar la situación Construir un mundo solo para ti Hey, dime que debo hacer para no estar así Dame una solución para ya no sufrir Todo esto es deprimente Tú, estás encadenada a otra relación Pero lo peor de todo es que también te amo Y no te aparto de mi mente Daría todo por ti Daría todo por ti Daría todo por ti No te aparto de mi mente No te aparto de mi mente No te aparto de mi mente